muy buenas señores comentamos hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos en mallorca y en playground chicos esta vendía a ser la segunda parte de la partida de mi cumpleaños que ya hace bastante algo resumida porque no me da la vida para más sí aquí estábamos tomando delta solo nos quedaba tomar el depósito de agua y a charly para acoger al científico ya puedo tachar esta baja y mi lista de deseos los últimos dos objetivos estaban cerca de ser respawn así que nos tocaba empujar menudo tiraco fuga amigo y aquí pillo totalmente en braga al científico pero no lo podíamos llevar si antes de destruir el depósito otra vez me eliminan justo con elimino a uno por suerte me ponen el torniquete y puedo seguir el depósito está pasado este muro a la izquierda creo que me lo quita un fuego amigo compañero soy yo después de presionarles tanto acaban por cambiar de respawn y a nosotros nos da para poder ir al depósito con el depósito destruido solo nos toca coger los archivos del laboratorio y nos con el científico no peleo no peleo no peleo no me llevo esto primero venga no nos vamos no nos vamos que vamos a salir de repente no por favor aquí en la esquina a ver chicos 360 perimetro ah sentate 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 por favor sentate a ver explícame esto no 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 hable a este muchacho preguntarle que es esto que son estos datos que me ha encontrado en el laboratorio india 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 americano no que es esto que es que con la mano con la mano ahí arriba ahí entregar a lo vigilarlo eh muerto donde mientras estábamos ahí con algo de roleo aprovecharon los enemigos para colarse por el paso 1 y como no aproveché yo también para con la mejor su retaguardia y aquí tenemos el humo marcando ya nuestro punto de extracción sin contar que la relajación que existe en este tipo de partida aquí no tenéis es haciendo extracción del vip cuando ya no tiene tanta seguridad y resulta que tiene un cuchillo escondido de la manga saca saca el cuchillo dejaron el suelo dejaron el suelo sí déjalo menos mal que no tenía cargador y agradecer a dani dante le puedes encontrar en instagram por su papel la verdad que le dio un buen rollo a esta partida sí al tiro a pie que te pensaba que yo voy a abrir broma alguien tiene bridas pues ya tengo tengo una cuerda larga no estaba terminando la partida porque si no le deja y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado déjame un comentario un like y compartir el vídeo